El rubro que sigue es el de Mejor Actriz. Le vamos a pedir a un actor que se acerca, que está por allí, Claudio Mingueti también. Vengan, por favor, así los veo y sé a quien voy a presentar. ¡Vamos todavía! ¡Muy bien, Juan Palomino! ¡Ahí está! Juan Palomino y Claudio Mingueti son los responsables de entregar el premio Cóndor a la Mejor Actriz. Las nominadas son... Mejor Actriz Moro Aguileri, la Corporación. Celeste Cid, Aire Libre. Julieta Díaz, Refugiado. Mónica Lairana, Mujer Lobo. Mercedes Morán, Betibú. La Mejor Actriz es... Julieta Díaz, por Refugiado. Julieta Díaz es la Mejor Actriz. Se lleva su premio Cóndor de Plata, por Refugiado, la película de Diego Lerman. Y esta madre tremenda que hace todo para proteger su vida y la de su hijo. Julieta Díaz, la Mejor Actriz por Refugiado. Lupita Díaz, Refugiado. Gemana Díaz, Refugiado. indicator worship Y cuando me enteré que iba a ser un argomatraje, estuve ahí averiguando y pidiendo que quería estar, que quería estar finalmente, tuve esa suerte, ese honor, de estar en esta película tan hermosa, tan profunda, y bueno, compartirlo con todos mis compañeros de refugiado, todo el equipo, y dedicárselo a mi marido, que lo amo, y a mi bebita. Gracias.